Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de matemática financiera y riesgo que tenemos como parte del simposio. Es un placer estar hoy con ustedes. Gracias. Vamos a hacer un breve repaso del plan de esta tarde. Gracias. Lamentablemente tenemos la cancelación de una de las charlistas que teníamos programada para iniciar este bloque. Entonces daremos daremos inicio al bloque de que hemos llamado de riesgo y matemática financiera con una mesa redonda. Y posterior a la mesa redonda tendremos entonces tres charlas de diferente índole. Una de temas actoriales, en este caso modelos de reclamaciones contingentes aplicadas a la infraestructura vial. Posteriormente tendremos también charlas de modelos de matemática financiera aplicados al mercado de valores en México. Y como cierre tendremos una charla de especialistas de estadística nacionales acá en Costa Rica. Ese es el plan de la. Este es el plan de la. Este es el plan del del evento. No sé. Este. La gente de la organización. Si. Si ya está ingresando las personas para saber si. Si. Este si damos inicio formalmente a la mesa redonda o o esperamos unos minutos más. Álvaro no tengo personas en sala. Bueno, ahorita se está uniendo. Yo creo que por la transmisión podemos iniciar. Bien, muchas gracias. Bueno, chance. Ahí se está integrando. Don Genaro Segura. Me parece que. Marisa, puede haber un. Un tema, ¿verdad? Por esa. Por esa cancelación de la. De la charla. Puede que tal vez haya. Algunas personas que que se incorporen un. Un poco después pensando que. A la 1 y 20. Estaba inicialmente programada esta. Esta charla. Don Genaro. Un gusto tenerlo por acá. Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Genaro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Super. Entonces, sí, como les comentaba. Lamentablemente una. Una de las charlas tuvo que ser. Cancelada, que estaba inicialmente. Programada a esta hora. Entonces. En la página del. Del evento. Sí se. Promocionó. Verdad. Este evento a la. Este a la 1 y 20. Dada esa cancelación. Aunque inicialmente habíamos. Pensado darle espacio. A esta charla. Puede ser que. Puede ser que por eso tengamos. Algunas personas. Incorporándose unos. Unos minutos. Unos minutos después. Entonces. Bueno. Si les parece. Podemos ir dando inicio. Me gustaría presentarles. A la moderadora. Del evento. La señora. Katia Ramírez. Katia es la. La directora de riesgos. Del Banco Nacional. Y tiene pues una trayectoria. Este. Amplia. En diversas instituciones. Y consultorías. En. En temas de. Diversos temas de riesgo. Tanto riesgo de mercado. Riesgo de crédito. Y. Este. Nos va a estar entonces. Moderando. La. La mesa de ronda. Para mí es un gusto. Dejarlos entonces. En. En compañía de. De Katia. Y pues. La modalidad del evento. Como van a ver. Es. Muy participativa. ¿Verdad? Con. Y queremos pues. Tener bastantes. Preguntas. Y consultas. Del. Del. Público. ¿Verdad? Porque. Los temas que estamos trayendo. Son temas. De relevancia. En. Y que muestran. Pues una. Una tendencia. En. En temas de. En temas de la gestión del riesgo. De las entidades financieras. Y. Este. Este foro. En donde participan. Profesionales. En matemática. En ciencia. Este. En temas de. De. De actuaría. O también. Nos parece muy. Muy relevante. Que. Que se comparta con. Con. Tanto con profesionales establecidos. Como con. Estudiantes universitarios. Y. Profesionales jóvenes. Que estén enterados de. De cómo estos expertos. Que van a estar en la. En la mesa redonda. Visualizan. Y entienden. Este. Y perciben. Todos estos. Todos estos temas. Que. Que se van a tocar. Entonces. Los dejo. En las manos de. De Cate. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Nada más para confirmar. Todos me escuchan bien. Súper. Bueno. Buenas tardes a todos. Ahí veo que ya. Empezamos a tener. Este. Más audiencia. Esperamos que en el transcurso. De los siguientes minutos. Se nos una más gente. Porque realmente. Pues. Tenemos temas. Muy. Muy interesantes. Este. Muy novedosos. Que vamos a estar conversando. En este rato. Pero bueno. Primero. De verdad. Agradecerles. Especialmente. La Universidad de Costa Rica. Por la invitación. Y poder compartir con ustedes. En esta. En este pequeño espacio. Pero que finalmente nos permiten. Es. Compartir. Verdad. Compartir de estos temas. Que. Que ahora. Pues. Vamos a ver. Y bueno. Primero que todo. Este. Presentarles. A los que me acompañan. En este. En este conversatorio. Acá. Bueno. Tenemos al señor. Don Juan Carlos Estepa. Él es director académico. En Nemesis. Certificación de riesgos. Con amplísima experiencia. Este. En la parte de riesgos. Y comercial. Yo. Bueno. Personalmente. Que más recientemente. He estado en contacto. Con don Juan Carlos. Pues. De verdad. Que. Que tiene muchísimo conocimiento. Desde muchísimas aristas. En. En temas de. En temas de banca. También nos acompaña. Don César Muñoz. Él es. Gerente de riesgo. En Banco Promérica. Igualmente. He tenido la oportunidad. De conversar con César. Este. Desde hace años. Y. Y. Bueno. Una. Una. Amplísima. Este. Visión. Tiene César. Y conocimiento. En temas de. De gestión de riesgos. Don Genardo Segura. Director general. De servicios técnicos. De la superintendencia. Entidades financieras. Allí tenemos. También. Este. Acompañamiento. De parte de la. De la. Para darle. Pues. Esa visión. 360. De los temas. Que vamos a estar conversando. También nos acompaña. Don Luis Fernando Alvarado. Él es. Director de seguridad. La información. Y riesgo digital. Del Banco Nacional. Igualmente. En estos temas. Que vamos a ver. De. De. Riesgo digital. De seguridad. La información. De criptomonedas. Bueno. Luis Fernando. Igualmente. En estos dos años. Que tengo que conocerlo. Este. Con amplísimo conocimiento. En estos temas. Así que. Vamos a empezar. Este. Tenemos cuatro bloques. Allí. Vamos a empezar. Con. Con el primer bloque. Y. Bueno. Un poco la mecánica. Ahí voy a estar haciendo. Como una introducción. De cada uno de los bloques. Y. Y. Vamos haciendo el pase. Con algunas preguntas. Que tenemos por acá. Y. Luego. Tenemos un espacio. Un espacio específico. De diez minutos. Para las consultas. Que tengan. Y. Este. Que ojalá. Que sean bastantes. No sé si nos irá a dar tiempo. Para la cantidad. Para la gran cantidad. Que nos van a llegar. Pero bueno. Ahí los vamos atendiendo. En orden. Bueno. Vamos a ver. En este año. Dos mil veinte. Y. Dos mil veintiuno. Como bien sabemos. Bueno. Fueron años. Extremadamente atípicos. La pandemia. Marcó un antes. Y un después. No solamente. En la gestión de riesgos. En el sistema financiero. Local y mundial. Sino en muchos aspectos. De la vida cotidiana. Por ejemplo. En cómo nos interrelacionamos. Las preferencias. De los bienes. Y servicios. Que consumimos. El nivel. O las falencias. Educativas. En nuestros niños. Y adolescentes. Entre otros aspectos. Un ejemplo claro. De ello. Es el auge. Que ha tomado el teletrabajo. Y bueno. Y razón por la cual. De hecho. En este conversatorio. Pues lo estamos haciendo. De forma virtual. Pero bueno. Empezando con. Con. Con el primer tema. Macroeconómico. Y regulatorio. Post pandemia. Este. Es algo que. Recientemente. Recientemente. En los últimos. Dos meses. Pues ha sido. Todo un tema. ¿Verdad? El estatus. De la economía mundial. El estatus. De la economía local. A nivel de. A nivel de Costa Rica. Cómo estamos saliendo. Bueno. Saliendo. Espero. De la pandemia. Dos años después. De haber iniciado. Y qué podemos esperar. En un futuro cercano. Entonces. Bueno. Como bien sabemos. Este. Hubo. Muchísimas. Medidas. No solamente a nivel país. A nivel internacional. Medidas sanitarias. Que implicaron cierres. En los comercios. Distanciamiento. Reducción en la movilidad. Y llevó al mundo. A niveles. Históricamente bajos. De crecimiento económico. Lo cual también. Implicó. Un incremento. Históricamente alto. En la tasa de desempleo. Y con base. En esta pequeña introducción. Don Juan Carlos. Desde su perspectiva. Conocimiento. Y experiencia. A nivel mundial. ¿Cuáles considera. Fueron las mayores. Implicaciones. Y cambios. Que la banca. Tuvo. Que realizar. Para atender. Las consecuencias. De la pandemia. Considera. En términos generales. Que la reacción. De la banca. Fue oportuna. Muchas gracias Katia. Y también. Muchas gracias. A Álvaro. Y a la Universidad de Costa Rica. Por la invitación. A participar. En este coloquio. Bueno. Efectivamente. Como bien dice Katia. La pandemia. Ha marcado. Un hito. Yo creo que histórico. Que ha sido. Un auténtico reto. No solamente. Para la banca. Sino para las sociedades. En general. Y creo que. Desde el punto de vista. De nuestro. Proficio. Pues. Yo creo que. Hay que considerar. Que ha habido. Por un lado. Factores exógenos. Y por otro lado. Factores endógenos. Que ilustran. O que explican. Cómo ha reaccionado. La banca. Por un lado. En los factores exógenos. Yo creo que. Hay que destacar. Que. Se ha puesto en marcha. Toda una serie de mecanismos. Y a una. Velocidad. Yo creo que. Bastante grande. En general. Y desde luego. Aquí en Europa. Ha sido así. Porque se pusieron en marcha. Unos paquetes. De ayuda. De distinto tipo. Que solamente son. Comparables. Con los que se pusieron en marcha. Después de la segunda guerra mundial. De hecho. El paquete de ayudas. Que puso en marcha. La Unión Europea. Multiplicado por tres. Por más de tres. Las ayudas. Que se pusieron entonces en marcha. Pero junto con ese paquete de ayudas. Porque de repente. Todos sabemos que. Pues igual que pasó. Allí en Costa Rica. Y de repente. La economía. De la noche a la mañana. Se paró. Y encima nos enterraron en casa. Lo cual también es algo inédito. Pero junto a ese paquete de ayudas tan enorme. Yo creo que los supervisores también. También han reaccionado muy rápido. Y han flexibilizado la normativa. La aplicación de la norma. Por ejemplo. En cuanto a los plazos de aplicación. De los distintos niveles. En la normativa IFRS 9. O NIC 9. Como lo queramos llamar. Esto ha facilitado. El que. Bueno. Pues las empresas. Que de repente. De la noche a la mañana. Dejaron de trabajar. Y las personas. De producir. Etcétera. Pues bueno. Pues se ha creado ahí un mecanismo. De flexibilidad. Y de moratorias. Que ha ayudado bastante. ¿No? Y además. Se han puesto en marcha también. Mecanismos de ayuda directa. En lo que se ha denominado aquí. Expedientes de regulación temporal de empleo. Que ha permitido a las empresas. Que los trabajadores. Recibiesen. Una parte sustancial. Del subsidio y desempleo. Precisamente por. Este problema sobrevenido. De la pandemia. Eso en cuanto a factores exógenos. Que evidentemente. Han ayudado mucho. Fijaros. Por ejemplo. Que a nivel europeo. Y bueno. Y lo cito. Porque es la zona donde yo estoy. Pues las caídas del PIB. Fueron muy grandes. Pero yo nunca he conocido. Por ejemplo. La caída del PIB. En España. Fue de 11 puntos. ¿No? Y sin embargo. El paro. Prácticamente. No ha aumentado. Y lo que es más sorprendente. La morosidad tampoco. Cuando recordar. Que en la crisis del 2007. Que es la crisis. Que hemos pasado más fuerte. Desde el crack del 29. La bajada más fuerte del PIB en España. Hubo varias bajadas. En varios años. Pero la bajada más fuerte. Fue de 3,5 puntos. Y bueno. Y ni os cuento lo que pasó con la morosidad. Pasó de cifras del 1 y pico 2. Se disparó hasta el 8. Y el 9. Y en algunas entidades que entraron en crisis. Llegó hasta el 13 y el 14. O sea. Un desastre. ¿No? Sin embargo ahora. El factor. Yo creo que ha sido. La reacción ha sido muy diferente. A lo que han ayudado. Están medidas. Y yo creo que también hay que destacar. Que endógenamente. Los bancos. Han revisado. Muy intensamente. Sus carteras. Han visto. A pesar de estas ayudas. Han visto que impactos potenciales. Podrían tener dentro de la estructura financiera. Y productiva. De las empresas. Porque ha habido empresas. Que evidentemente. La pandemia. Pues. Les ha. Disparado. La. El volumen de ventas. No digamos. El material sanitario. De productos alimenticios. Etcétera. Pero ha habido otras industrias. Que han sufrido. Bastante. De manera atenuada. Por estas ayudas. Los bancos. Yo creo que han. Anticipado. Su posición. Analizando las carteras. Y tomando ya. Posiciones. Frente. A esa posible evolución. De las. De las empresas. Cuando fuésemos saliendo. Poco a poco. De las ayudas. Esto explica también. Que ahora. Pues. Estamos ya saliendo. De las moratorias esas. Y sin embargo. Tampoco. Vemos que haya. Un aumento de la mora. Precisamente. Porque ya se han tomado. Esas medidas preventivas. Que pasan por. Hacer. Reordenaciones. De los plazos de pago. No digo ya. Reestructuraciones. Y más bien. Refinanciaciones de plazos. Y sobre todo. Se han montado. Mecanismos. De colaboración. Público-privada. En algunos países europeos. Y en España también. De manera que. En las empresas. Que tengan algún problema. Y que. Imaginemos. Que les ha caído. Radicalmente. Se le ha caído. El 40% de la EBITDA. Y que. A pesar. De esas refinanciaciones. Con ajustes de plazos. Etcétera. Tienen un problema. De deuda no sostenible. Y. Versus deuda sostenible. Esa deuda no sostenible. Se ha cubierto. Con unos fondos. Que se han creado. Por ejemplo. En Francia. Se ha creado un fondo para pymes. De cerca de 12.000 millones. Aquí en España. Se han creado algunos fondos. También de apoyo. Más pequeños. Pero estos fondos. Lo que hacen es. Apoyar a esas empresas. Que tienen. Este tipo de problema. Aunque. Evidentemente. Son empresas viables. Y solventes. En el medio y largo plazo. Pero. Tienen este problema. Que se cubre. Con esos fondos. Que. Lo que aportan es. O dinero. En forma de capital. En forma de equity. O dinero. En forma de crédito participativo. ¿No? Crédito participativo. Es una figura. Que es cuasi capital. Que además no computen la deuda. Y que tiene un plazo. En función del plan de viabilidad. Que se establezca para la empresa. De 4, 5 o 10 años. Por tanto. Mi respuesta. Es que efectivamente. La banca. Yo creo que ha reaccionado. Positivamente. Y. Ha habido unos apoyos generales. Tanto de los gobiernos. Como de los. De los supervisores. En nuestro caso. Del Banco Central Europeo. Que han sido decisivos. Para que el impacto de la crisis. Se haya minimizado bastante. Claro. Muchísimas gracias. Y súper interesante. Esa. Falta de correlación. Que evidentemente. Vamos a tener. Y retos a nivel de modelación. Cuando tengamos que hacer esos modelos. Del PIB. Versus la morosidad. ¿Verdad? Porque hay hipótesis nulas. Ahí. Que no se. Que no se van a estar cumpliendo. Bueno. Este. Y bueno. Un poco. Siguiendo la línea. Que mencionaba. Juan Carlos. Y esas reducciones. Tan fuertes. Que tuvimos a nivel. Del producto interno bruto. Don César. Y que hemos estado. En un efecto rebote. Incluso. A tasas. Cercanas. Verdad. Al 10%. Que igualmente. Son históricamente altas. Verdad. De crecimiento económico. Sin embargo. Ha sido asimétrico. Asimétrico. ¿En qué sentido? Bueno. Porque la oferta y la demanda. Pues no han reaccionado. A la misma velocidad. Y esto ha provocado. Tazas de inflación. Altas. Tazas de inflación. A nivel. Este. A nivel de otros países. Y esto. Al mismo tiempo. Pues genera expectativas. De incrementos. En las tasas. Entonces. Bueno. En este sentido. Don César. Cuéntenos un poco. Sus apreciaciones. En esta materia. ¿Cuáles considera que son los nuevos riesgos financieros? Dada la coyuntura actual. Sí. Claro. Muchísimas gracias Katia. Un placer de verdad estar acá. Y un agradecimiento a la Universidad de Costa Rica. Y a los organizadores. Por la invitación. Pero yo primero. Que todo comenzaría. Por hablar. De una pandemia. Que aún no acaba. Verdad. Pero que. Muchos ven en Omicron. La posibilidad. De que pasemos. A una etapa endémica. Ya todos sabemos. Verdad. Un poco. Hemos estudiado. Los números de contagios diarios. Y. A nivel mundial. Y también en Costa Rica. Han sido extraordinariamente altos. En esta variante. Con respecto a las. A las otras. Pero bueno. No ha llegado. A niveles promedio. De fallecimiento. Como las anteriores. Lo que hace. Suponer. Que estamos a las puertas. De una salida. De esta situación. Para llegar. Ya a esa tan ansiada. Nueva normalidad. De la que tanto hemos hablado. Desde el inicio. ¿Verdad? Y esto es clave. Para. Para la recuperación económica. Sin duda alguna. Entonces. Eh. Eso es un punto. Eh. En cuanto a Estados Unidos. Hablemos un poco. Estados Unidos. Bueno. Nuestro principal socio comercial. Eh. Hoy. Registra un nivel de desempleo. Por debajo del 4%. Lo que. Más bien. Se considera como un nivel de empleo pleno. Eso es un signo positivo. De Estados Unidos. Pero. Como lo mencionabas bien. Katia. A nivel de inflación. Es. Eh. Estados Unidos. Tiene una inflación hoy. Extraordinariamente alta. Eh. Que esto está siendo provocada. Por el efecto rebote. De los estímulos monetarios. Y el gasto público. ¿Verdad? Todo este dinero. Que se lanzó a la economía. Eh. Está provocando que hoy. Por ejemplo. El precio. Promedio de las viviendas. Eh. En las 20 mayores ciudades. De los Estados Unidos. Esté. En máximos históricos. Y. Las tasas de interés fija. De. De las hipotecas. A 30 años. De. Para ese mismo mercado de hipotecas. Bueno. Ya ha estado comenzando. A mostrar. Eh. Los incrementos. Confirmando un poco. Lo que. Eh. Mencionabas en el enunciado. Sobre. La tendencia. Alcista. De las tasas de interés. Eh. Por otro lado. La situación de China. ¿Verdad? Y la conocida crisis. De los contenedores. Eh. Quizás nos hemos olvidado. Un poco del tema. Pero. Lo cierto. Es que los efectos. Aún. No terminan. Eh. Recordemos que China. Eh. Es conocida como la fábrica del mundo. Eh. Se ubican. 10 de los 20 puertos. Más importantes del mundo. Entonces. Eh. Esto ha implicado. Definitivamente. La afectación. Para la gran mayoría. De los bienes. ¿Verdad? De materiales de construcción. Chips. Eh. Semiconductores. Vehículos. Eh. Entre otros. Y. Evidentemente. Eh. Hay. Además. Una gran afectación. En lo que tiene que ver. Con los fletes marítimos. Y la disyuntiva. Bueno. De quién paga esa factura. ¿Verdad? Muy probablemente eso ya lo estamos pagando los consumidores finales. Y bueno. No he mencionado Europa. Evidentemente. Eh. Con. Con la invasión rusa. Eh. Sobre Ucrania. Eh. Se han comenzado ya a experimentar efectos negativos sobre los mercados europeos. Y mundiales. Y esta misma situación pone. Sin duda alguna. En riesgo. Los suministros de. De crudo. Y gas natural. Lo que. Ya ha estado empujando los precios hacia arriba. Bueno. En el caso de Europa. Ahora. Nos compartía Juan Carlos. Es que dichosamente. Eh. Europa se ha venido. Eh. Preparando. En un plan de contingencia. Para. Cerrar el grifo. A. A Rusia. En esta. En esta condición. En cuanto a Costa Rica. Lo que debo decir es que. Eh. Evidentemente. Ha habido un rebote. ¿Verdad? Un. 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 Crecimiento. Desigual. En diferentes sectores económicos. No todos se han venido recuperando de la misma forma. Pero. Eh. Bueno. El Banco Central. Nos da proyecciones de crecimiento para este año y para el próximo cercanos al 4%. Y esas proyecciones que hacen cuando las comparamos con las proyecciones que daban al inicio del 2020 cuando no había pandemia prácticamente llegan, alcanzan al crecimiento esperado antes de la pandemia. Bueno, lo que supone que hay una perspectiva de recuperación satisfactoria del impacto de la pandemia. Ayer, ayer, el gobierno anunció ya el levantamiento de las medidas sanitarias más restrictivas para el país y eso creo que genera una gran expectativa de una mejor dinámica de la economía interna y de mejores condiciones para atraer inversión y turismo, por supuesto. Además, el buen desempeño del 2021 en materia fiscal, verdad, que quizás es sorprendente, pero se pudo observar y creo que ahí la regla fiscal definitivamente ha jugado un papel clave. También está el tema que para el país es fundamental que es tener acceso a los créditos externos para financiar el déficit y quitar presión sobre los requerimientos de financiamiento del gobierno en la economía doméstica. Bueno, pero indudablemente estas condiciones económicas y geopolíticas globales van a tener una incidencia sobre el desempeño del país y habrá que ver cómo se van acomodando todas estas fuerzas en el transcurso del tiempo. Y ya para referirme puntualmente a la pregunta sobre los riesgos o sobre esos nuevos riesgos en la coyuntura actual, yo diría, Katia y a los asistentes que en primera instancia a nivel de Costa Rica podría darse un debilitamiento de la regla fiscal. Posiblemente algunos de los presentes comparten la aplicación de la regla fiscal, otros no, pero lo cierto es que ha sido clave para que el 2021 cerrara con esa reducción del déficit y que esa condición, por supuesto, sea valorada positivamente por calificadoras de riesgo y organismos internacionales. Habrá que ver el comportamiento en el tiempo de esta regla fiscal para temas como la inversión de obra pública y educación y la línea que traiga el próximo gobierno, por supuesto, con respecto a su aplicación. También está presente el riesgo de tasas, verdad, que ante la subida generalizada de las tasas de interés, el costo de fondeo va a incrementarse y esto inclusive puede repercutir sensiblemente sobre el riesgo de crédito. Otro riesgo para el país es el incremento en el déficit fiscal por el mismo aumento de las tasas de interés, verdad, porque ciertamente el país está financiado interna y externamente, verdad, por endeudamiento que va, podría afectar el nivel, digamos, del costo de ese financiamiento al punto de comprometer las proyecciones que ha hecho el gobierno en materia de la consolidación fiscal del país. Puede también afectarse más el nivel de desempleo, verdad, debido a un debilitamiento, una demanda interna por el tema del aumento de las tasas de interés y otros aspectos que ya he mencionado. Existe también el riesgo de la no aprobación de estos créditos externos que son vitales, verdad, en el poco en la configuración que se está haciendo de esta consolidación fiscal porque, bueno, viene una nueva asamblea legislativa y vamos a ver cómo van a manejar ese tema que podría eventualmente generar presiones importantes de no aprobarse los empréstitos. Por otro lado, la inflación podría salirse del rango meta del 3% que tiene el Banco Central por el aumento en los precios del petróleo y la depresión del Colón y, bueno, el petróleo específicamente por todo el drama que está pasando en Europa. Y otro riesgo es el de crédito. Puede existir la incapacidad de las empresas de generar utilidades suficientes a raíz del incremento en el costo de las materias primas, del incremento de las tasas de interés. Y quizás por temas de competencia podrían no trasladar ese precio al consumidor final y esto les afectaría su capacidad de pago. Y yo mencionaría un tema al final que tiene que ver con esa virtud del tiempo de la pandemia que fue las decisiones que tomó el regulador de flexibilizar la normativa para dar espacio en la regulación para aplicar moratorias de pago a los deudores. Entonces, estas posibilidades se acabaron en diciembre del año anterior y habría que ver cuál es la real salud de las carteras en el sistema financiero que podría provocar eventualmente señales de deterioro en las carteras. Bueno, y hay oportunidades en todo esto. Definitivamente el país tiene como una de las grandes oportunidades la recuperación del que la recuperación del turismo a nivel mundial post COVID beneficie sin duda alguna al país. ¿Verdad? Esto es clave definitivamente. Existe la oportunidad de que un nuevo gobierno pueda ser percibido de manera externa e interna como un instrumento de confianza y eso generar mayor dinámica a nivel interno y potenciar la inversión. Existe también la oportunidad de que el crecimiento económico impulse la recaudación tributaria que junto con la aplicación de la regla fiscal realmente permita reducir el déficit a niveles manejables para el país. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso sigue siendo clave y esto definitivamente aumentaría la credibilidad del país en este proceso de consolidación fiscal. Y finalmente, un aspecto que es un motor del país y que debe seguirse consolidando es el tema de la inversión extranjera directa, que es algo vital definitivamente y eso básicamente sería, Katia. Perfecto. Muchísimas gracias, don César. Definitivamente muchísimos temas latentes sobre la mesa y muchos asociados con temas de riesgo político, ¿verdad? En los cuales se encuentra ahorita el país de cara a la segunda ronda en las próximas semanas. Luis, de forma muy rápida, contanos un poco cuáles son los riesgos no financieros que usted considera que fueron exacerbados durante la pandemia. Gracias, doña Katia. Bueno, primero que todo, un agradecimiento para la UCR, permitiéndonos estar por acá. Con respecto a la consulta, yo creo que todos vamos a coincidir que nuestra sociedad ha venido de un proceso de digitalización en las últimas décadas y la pandemia no hizo más que acelerar ese proceso de transformación digital. Y de alguna manera producto de las mismas medidas o acciones de los diferentes países, como fue, por ejemplo, el distanciamiento social y que provocase que muchas organizaciones tuvieran que atomizar sus oficinas, sus procesos, sus actividades, llevándolas a los hogares de los colaboradores. Básicamente eso es lo que provocó fue una expansión de la plataforma de ataque en donde los actores de amenaza ya podían optar por vectores de ataque totalmente orientados a un ambiente menos estructurado, menos de organización. máxime, reitero, de que muchos colaboradores estaban desarrollando sus actividades habituales desde sus hogares. Obviamente eso se materializó a través de fuertes campañas de phishing en donde lo que se propiciaba era que los colaboradores pudieran comprometer información sensible de la organización y sus credenciales. Ciertamente los temas de ciberseguridad han sido elementos sustantivos para garantizar la operativa de las organizaciones dentro de este entorno operativo totalmente atípico. Adicionalmente tenemos que destacar que en los últimos años también ha venido cobrando muchísima relevancia lo que es la parte del riesgo y la gestión del riesgo de proveedores. En especial en lo que es sector financiero las entidades han venido preparando desde hace muchos años fortaleciendo su posición de ciberseguridad, su resiliencia entre eventos, en cuyo caso los actores de amenaza han visto un portillo, una oportunidad de poder de alguna manera vulnerar este tipo de instituciones a través de ejercicios o acciones laterales entrando por proveedores de servicios muchos de ellos son servicios no orientados a la prestación del servicio financiero como tal y en cuyo caso son organizaciones que no tienen una cultura o un enfoque de ciberseguridad y se convierten en portillos sencillos para esta materialización de de ataques colaterales obviamente aquí tenemos que destacar la importancia de que todas las organizaciones en general y como un como una experiencia ya de la pandemia y que va a tener que mantenerse en el tiempo la importancia de visualizar a los colaboradores como esa última línea de defensa en nivel de ciberseguridad pero que usualmente es la primera que es desbordada por los ataques tipo tipo phishing obviamente pues todas esas experiencias reitero tienen que estar en buen resguardo de las organizaciones y maximizarse en el tiempo mediano y largo plazo muchísimas gracias Luis y más adelante pues hablaremos un poco del tema de riesgos digitales vamos a cerrar este bloque con una última consulta hacia don Genaro desde el punto de vista de la regulación ¿cuáles considera fueron las acciones más inmediatas y de mayor impacto por parte de los reguladores mundiales? ¿considera usted que las acciones fueron realmente oportunas y suficientes? Gracias Katia primero que todo un agradecimiento a la Escuela de Matemáticas por este espacio un cordial saludo a Juan Carlos Estepa quien conocí en una reunión de superintendencias en algún momento en la vida antes de la pandemia y por supuesto a través de la plataforma Emesis a César con quien he compartido diferentes oportunidades en el día a día que hacer de las entidades reguladoras y el supervisor y Luis Carlos que no había tenido la oportunidad de conocer personalmente pero sin duda alguna pues me enorgullece formar parte de este foro tan distinguido y poder comentar de estos temas tan relevantes quisiera referirme pues que el abordaje de la superintendencia de Costa Rica digamos que no fue diferente de lo que introdujo don Juan Carlos respecto a lo que otros reguladores a nivel mundial hicieron cada país por supuesto adaptando las medidas a la naturaleza de los impactos pero si podríamos decir que que las medidas encontraron en una primera etapa de la pandemia una respuesta que requirió ser inmediata había mucha incertidumbre sobre el impacto y la duración de la crisis a la que nos estábamos enfrentando pero las medidas entonces estuvieron muy enfocadas en crear estos espacios para que las entidades financieras pudieran gestionar con sus deudores cambios en las estructuras de pago cambios en las condiciones de los créditos en una primera instancia muchas de ellas sobre todo en carteras al detalle o incluso en crédito corporativo pequeño aplicadas de manera generalizada y masiva tal vez como una respuesta inmediata y también los bancos enfrentando la incertidumbre a la que nos encontrábamos entonces las medidas regulatorias se encontraron ubicadas en dos grandes grupos aquellas que tenían que ver con crear ese espacio regulatorio para que la entidad pudiera abordar de manera amplia con sus clientes estos procesos de modificación crediticia que en el caso de Costa Rica fundamentalmente se enfocaron a desactivar un parámetro que determina el caso en el que un deudor pasa a una observación especial un concepto que le llamamos como también operación especial cuando ocurre un determinado número de readecuaciones prórrogas o refinanciamientos pues el deudor pasa a una etapa de observación especial eso se desactivó y también se desactivó un concepto asociado al análisis de capacidad de pago la regulación mantuvo dispuso que podía mantenerse sin cambio la valoración de capacidad de pago previa a la pandemia por supuesto estos efectos incidieron luego más adelante dentro de la de la situación financiera de las entidades y aquí se presentó entonces un segundo una segunda etapa digamos de parte del regulador y es que lo que se comenzaba a ver era un desfase una simetría o una brecha entre el riesgo reflejado en la información financiera versus el riesgo que los bancos estaban percibiendo de sus carteras crediticias en la medida en que se desconectaron algunos elementos de la regulación esas valoraciones o percepciones de riesgo pues no no eran transferidas a las cifras financieras y fundamentalmente la superintendencia tomó cuenta de esto cuando a partir de agosto 2020 solicitó a los bancos lo que les llamamos los planes de gestión en donde los bancos debían hacer una valoración a su mejor apreciación de cuál era el riesgo de las carteras crediticias y cuál era la expectativa de recuperación y ahí fue comenzamos a identificar brechas producto de esta desconexión regulatoria versus la percepción real del riesgo que los bancos estaban enfrentando esto motivó a que en el mes de noviembre del 2020 ya se le pidiera a las entidades que efectuaran una actualización del análisis de la capacidad de pago de los deudores únicamente a aquellos que estaban enfrentando nuevas prórrogas readecuaciones refinanciamientos posteriormente vino pues la etapa a la que se refirió César que es la etapa de levantamiento de las medidas que comienza a partir de enero de este año en donde de una manera gradual se retoma algunos de los principales parámetros regulatorios asociados a las carteras crediticias se han mantenido desde el inicio y continúan todavía algunas medidas en el ámbito más bien prudencial como por ejemplo alguna flexibilidad regulatoria en cuanto a los niveles mínimos de solvencia que detonan acciones supervisoras un poco más rigurosas cierta tolerancia del supervisor respecto a los niveles de pérdidas que las entidades van mostrando en sus ejercicios económicos y fundamentalmente porque entendemos que la etapa a la que estamos entrando es una etapa de absorción de riesgos a través de los resultados y el patrimonio también es de esperar que algunos casos críticos de deudores pues pasen a los procesos incluso de cobros administrativos judiciales y demás lo que también impactaría estos balances bancarios y en ese tránsito estamos pues visualizamos como lo señaló César también pues la etapa de recuperación el sistema financiero costarricense desde el inicio de la crisis a finales del año pasado en todo prácticamente un 60% de la cartera crediticia total que fuera objeto de alguna modificación de sus condiciones de pago un buen porcentaje también en más de una vez durante el tránsito de esta crisis el año 2020 finaliza pues con un sistema financiero con una buena posición de solvencia pero nuestra expectativa es que a partir de precisamente de enero y este año va a ser el año de ir revelando efectos y de ir absorbiendo impactos para lo cual el sistema financiero pues cuenta con los resguardos que le provee el resultado económico el patrimonio y el regulador pues es tolerante de que esto va a ocurrir y de que se espera que las entidades vayan trasladando también estos efectos y revelando estos efectos en su información financiera creo que ese tránsito que ha sufrido la SUGEF es homólogo al que muchos otros reguladores también han enfrentado a nivel mundial y creo que desde el punto de vista del regulador las acciones se han considerado oportunas de su inicio suficientes podríamos decir que la ecuación para el regulador ha sido compleja de balancear en el sentido de cómo flexibilizar pero a la vez preservar ciertas medidas para proteger la solvencia y la estabilidad del sistema financiero no ha sido fácil esa ecuación pero nos sentimos satisfechos de que en estos últimos estos dos años pues el balance ha sido apropiado el sector financiero ha estado también cerca de la superintendencia y la superintendencia se ha mantenido en constante diálogo con el sistema y las medidas han demostrado digamos ir siendo efectivas y graduales en su levantamiento entonces como conclusión a la pregunta que plantea me parece que han sido suficientes pues para el enfrentamiento de esta crisis en la que hemos sufrido muchas gracias don Genaro y bueno desde la perspectiva de uno que está en la banca pues realmente igual han sido muchísimos retos ¿verdad? que hemos estado mencionando y mucho en este plan de gestión de cartera que ahora se comentaba eso ha sido un gran reto ¿verdad? el poder identificar a esos clientes en la cartera de crédito que en este momento ¿verdad? quizás están en un arreglo de pago en algún tipo de prórroga y poder determinar cuál es esa probabilidad ¿verdad? de que realmente su negocio su empresa ¿verdad? y por ende sus flujos se recuperen y eso ha implicado pues muchísima iniciativa muchísima modelación también de parte de la banca para poder incorporar factores que si bien muchos son cuantitativos pero muchos cualitativos que se tuvieron que tomar en cuenta durante la pandemia y bueno con esto vamos cerrando el primer bloque así que vamos a pasar al al segundo del cual yo creo que igualmente este va a estar súper interesante porque es un tema muy actual se ha venido discutiendo este muchísimo como son el tema de los riesgos digitales cibercrimen criptoactivos nfts monedas digitales tal como cuando lo comentaba anteriormente la pandemia intensificó el uso de medios digitales y esto ha provocado pues que las entidades y el mundo en general pues tengan que reaccionar rápidamente desde un punto de vista de negocio así como de un punto de vista de riesgo entonces bueno don luis el mes pasado la reserva federal de eeuu publicó un informe que se llama money and payments the us dollar in the age of digital transformation con este paper la fed inicia un proceso de consulta de discusión con los principales stakeholders en cuanto a distintos aspectos de relevancia para la implementación eventualmente de monedas digitales en eeuu adicionalmente otros países también se encuentran avanzando en esta materia e incluso algunos se encuentran bastante más avanzados desde su perspectiva don luis este cuál es su perspectiva los principales aspectos que un país o una economía debe considerar en adopción de este tipo de activos así como cuáles son los riesgos más importantes que conlleva muchas gracias también Katia en primera instancia pues destacar este estudio que presentó la fed de la mano del MIT bastante relevante no sólo por el laboratorio los estudios que han llevado a cabo sino porque de alguna manera ya da una luz sobre cuál va a ser esa visión o ese accionar de un banco digamos que un banco central la fed en torno a lo que es adoptar una moneda digital y sin duda pues esto va a generar o está generando una serie de reacciones a nivel mundial producto de eso pues creo que es importante también que analicemos un poco en general cuáles son las razones o las potenciales razones que lleva a una buena cantidad de bancos centrales en el mundo de analizar la posibilidad de emitir monedas digitales y probablemente una de las de los principales de los principales acicates es justamente no ceder ante el riesgo de que una moneda digital extranjera se vuelva dominante dentro de de alguna nación o algún algún país y también muchos bancos centrales están sopesando el riesgo el impacto la presión que puedan estar recibiendo de las grandes corporaciones tecnológicas que de alguna manera están promoviendo también sus criptomonedas como recientemente pues el el caso fallido de de meta a través de su subsidiaria de de facebook pero sigue siendo pues un riesgo latente que siento que los bancos centrales están monitoreando y que actúan de conformidad muy probablemente otro elemento que están considerando los bancos centrales es no quedarse al margen de lo que son los los medios de pago digitales que podrían estar o están siendo impulsados por ejemplo con las los ecosistemas fintech y que estas fintech normalmente están muy relacionadas con las criptomonedas finalmente pues los bancos centrales tampoco pueden dejarse quedar de lado de aprovechar las oportunidades que conllevan la innovación basada en tecnologías y que permite de alguna manera pues hacer más eficientes los sistemas de pago de de una nación de un país si analizamos un poco lo que ha venido pasando en el en el entorno en el corto plazo vemos el caso muy interesante de china que ya venía desde hace bastante tiempo en en ejercicios piloto dentro de su país y en donde pues recientemente ya materializó la implementación del yuan digital que lo vimos ahora en las olimpiadas y de que de alguna manera marca un hito porque rompe ya inclusive un dominio que tenía una de las de las principales marcas de tarjeta del mundo finalmente pues creo que todos los bancos centrales que han venido con menor o mayor velocidad evaluando desarrollando implementando lo que son monedas digitales han seguido usualmente pues un mismo proceso con algunas variaciones pero donde una primera etapa entran en un proceso en una fase de exploración en donde van considerando las oportunidades y los desafíos en donde van considerando los retos y las demandas a nivel de plataformas tecnológicas de forma tal que puedan cumplir con las demandas de disponibilidad de desempeño y obviamente pues de seguridad una vez que logran de alguna manera pues superar ese primer reto tienen una idea normalmente los bancos centrales lo que hacen es compartir como lo está haciendo ahora la FED con el resto del ecosistema pensando en ya en esquemas o en situaciones más complejas en donde tienen que considerar la interoperabilidad y la colaboración con otras entidades por ejemplo los bancos o otras entidades no tradicional de prestación de servicios que podrían al final del día pues ser intermediarios obviamente hay un gran reto que tienen que que afrontar los bancos centrales y es buscar ese equilibrio perfecto entre lo que es la privacidad de la información de los clientes sin detrimento a lo que es la seguridad per se sí pero también el poder contener eventualmente que este tipo de facilidades puedan ser utilizados para acciones delictivas muchas gracias muchas gracias de verdad que es un tema bastante novedoso y con muchas aristas por revisar don Juan Carlos el tema de criptomonedas esto se ha vuelto pan de cada día hay discusiones en diversas aristas por parte de los analistas una de ellas es la alta volatilidad que muestran monedas como por ejemplo el bitcoin donde fácilmente en pocos días puede perder incluso más de un 30% de su valor esta volatilidad también se ve afectada por otras circunstancias propias como por ejemplo los países que realizan criptominería hace un par de semanas precisamente leí un artículo de cómo después de que China prohibió repentinamente la minería de criptomonedas la industria se trasladó a Kazajistán país que ahora más bien se ubica en el segundo lugar en el mundo en criptominería detrás de Estados Unidos pero bueno bien sabemos que todo este este ejercicio esta criptominería genera una presión sobre las centrales eléctricas aumentando la contaminación las emisiones de carbono en el caso de Kazajistán hubo incluso un reciente apagón a raíz de unas protestas y esto hizo caer fuertemente el valor de este de la criptomoneda entonces bajo este bajo este contexto don Juan Carlos ¿qué opinión le merece el uso cada vez más extendido de este tipo de monedas? ¿cuáles considera son los principales riesgos para la banca y qué acciones deberíamos estar tomando en esta materia? Muchas gracias Claudia y quiere que responda todo eso en cuatro minutos perdón culpa de Álvaro haciendo uso de una capacidad de síntesis espectacular vamos a ver a mí me gustaría porque este es un tema que además le he dedicado bastante tiempo últimamente y porque me interesa mucho de verdad y me parece un tema muy muy sugerente y que es un buen indicador de cómo están evolucionando los mercados y la aplicación de la tecnología este tipo de actividades yo fíjate lo primero que me gustaría destacar es que hay que confundir la tecnología de su uso porque la tecnología de base que se utiliza para las criptomonedas que es las cadenas de bloques o el blockchain es una tecnología que realmente aplicado a los procesos va a revolucionar muchísimo de los procesos tal como nos conocemos hoy pero separando eso y yo creo que eso tiene mucho futuro las criptomonedas pues como ha apuntado Katia y Luis pues hay un cálculo por ahí que he leído que cerca del 80% del volumen de capitalización de las monedas de las criptomonedas que alcanzan aproximadamente 3 billones o sea que todavía esto 3 billones en el sistema financiero internacional es una cantidad relativamente pequeña pero bueno ya son 3 billones de euros el 80% de ese volumen de capitalización en algunos casos por este proceso de uso intensivo de la energía para la minería de las criptomonedas serían en algunos casos contaminante como 15,5 millones de vehículos de gasolina en un año o sea que ahora que estamos tan preocupados por los riesgos ESG y por el cambio climático y tal bueno pues esto de las criptomonedas además tiene esta curiosa derivada y en principio es un producto muy atractivo porque es un producto ágil anónimo no se funciona muy rápido y tal pero claro esa ventaja lleva implícito el inconveniente de que está sustentado oye aquí estamos hablando de gente que algo sabe de números por un algoritmo que para empezar es oscuro y que es una caja negra con lo cual oye a mí las cajas negras nunca me han gustado y además eso implica que bueno y esto supongo que todos lo conocemos y nuestros supervisores mucho mejor el sistema de determinación de cómo se adjudica sin tener claro ese algoritmo por ejemplo cómo cotizan pues yo es algo que de verdad lo he investigado y no he conseguido averiguarlo pero bueno oye yo creo que frente a eso y por no extenderlo mucho hay también alguna buena noticia y es que en algunos en algunas zonas bueno China ya de hecho lo ha prohibido Salvador lo utiliza como moneda y luego lo comentaremos pero quizá una buena noticia es que para los usuarios de criptomonedas es que por ejemplo el Banco de España hace una semana o así ha sido el primer banco del mundo que ha reconocido como oficial una plataforma de intercambio una plataforma de intercambio que se llama Bit2Me que es una plataforma que está aquí en España y que va a hacer digamos de registro y de transacciones bueno obviamente lo primero que se pide para acceder a esa actividad de trading es que tienes que declarar exactamente dónde has obtenido el dinero para conseguir poder invertir en esas criptomonedas con lo cual en el fondo estamos tratando de paliar uno de los principales problemas que ha tenido las criptomonedas y es que ha servido como oye los que estamos en este oficio de hace años para blanquear dinero ya sea de la droga del tráfico de armas o bueno para blanquear dinero por lo tanto yo creo que el futuro que tiene esta moneda es que pase por un sistema de regulación y de control que permita pues como siempre ocurre con las monedas oiga hay que controlar en una economía mundial hay que controlar la oferta monetaria porque si no seríamos incapaces de articular políticas macroeconómicas porque si esto se extendiese y no se controlase pues por ejemplo las políticas monetarias sería imposible aplicarlas ¿no? entonces creo que si tienen algún futuro tiene que ser controlado regulado y por supuesto cubriendo mucho el que estas monedas atiendan bien la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales para los que tengan interés en el tema y no me extiendo más pues si no acabamos el tiempo y lo pongo ahora en el tuit acaba de publicar el FSB el Financial Stability Board ha publicado el 16 de febrero un documento el Financial Stability Board ya sabéis es el organismo que está pegado a Basilea un documento que es un informe sobre los riesgos de los criptoactivos en estabilidad financiera es un documento muy interesante que os lo pongo ahí como referencia porque la verdad es que resume bastante bien todos los riesgos que implican las criptomonedas a juicio de este organismo que técnicamente la verdad es que son muy buenos para los para los la estabilidad financiera así que bueno yo creo que con esto lo dejo aquí muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por la referencia y bueno continuamos continuamos con el tema de las criptomonedas entonces precisamente el año pasado en septiembre el año pasado El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal incluso más recientemente el ministro de Hacienda de El Salvador ha dicho en los medios que están valorando hacer emisiones de bonos ligados al Bitcoin Bukele también ya anunció hace unos meses su intención de convertir El Salvador en un gran centro de minado de esta moneda virtual de la mano de un proyecto que llama Bitcoin City esto ha traído alertas por parte del FMI por parte de las calificadoras de riesgo bueno incluso con un downgrade recientemente y bueno cuáles son esas apreciaciones en esta materia consideras que esto se va a seguir masificando y específicamente en el tema de El Salvador qué consecuencias podría tener esto para la región muy bien bueno sin duda alguna creo que las criptomonedas han llegado para quedarse existe ya un mercado y muchos bienes y servicios incorporan las criptomonedas como moneda de intercambio creo que es algo que quizás algunos pueden estar ajenos pero cada vez sucede más y sucede más inclusive a nivel nacional inclusive para el tema bienes raíces ya se está dando y bueno como ejemplo de que llegaron para quedarse están las marcas Visa y Mastercard que lejos de restringirlas han desarrollado proyectos para integrar la tecnología a sus medios de pago Visa tiene su tarjeta Binance Card que inclusive tiene un plan ¿cómo se llama esto? un programa de lealtad asociado al uso de la tarjeta que inclusive permite utilizar varias criptomonedas tienen ahí su reglamento cuáles son las aceptadas pero el tema es que es una realidad y va a seguir en aumento como bien decía Luis Fernando ahora estamos en una fase de conocimiento e integración de la tecnología pero sin duda alguna esto se va a masificar ahora la situación del Salvador hay algunas enseñanzas que existen ya otras quizás están por verse ¿verdad? hay cosas buenas y cosas malas ¿verdad? entre las cosas buenas uno diría bueno el rompimiento de un paradigma que lo hizo el Salvador sobre un intercambio de bienes y servicios solo por medio de monedas tangibles y oficiales un mercado ya definido por un gobierno con este tipo de moneda también posiblemente se va a contar muy pronto con una legislación estas situaciones va a acelerar el requerimiento de una legislación y un marco regulatorio alrededor de su uso no cabe duda que va a haber una apertura de nuevos mercados emergentes que van a girar alrededor de del blockchain y ya inclusive muchos consideran muy positivo el hecho de que hayan remesas que no pasen por los procesos de intermediación financiera bueno por otro lado están las cosas no tan buenas la volatilidad que la mencionaste ahora Katia en el precio de las criptomonedas eso es un eso es un hecho también otro hecho es el que son aprovechadas por el cibercrimen y el lavado de dinero gracias a la falta de controles y el anonimato y mencionamos ahora el hecho de que Fitch recientemente rebajó la calificación de riesgo país El Salvador por acoger el bitcoin como moneda de curso legal también dentro de los aspectos negativos está esa disminución que provoca el efecto multiplicador del dinero debido a que se pierden varios actores en la cadena de logística del uso del dinero tradicional ya no están presentes varios actores en el uso de las criptomonedas también es negativo el tema de que es una tecnología emergente en aspectos legales y regulatorios que ya como lo mencionaba creo que eso va a tener que irse normando y sin duda alguna el impacto ambiental que ya lo han mencionado también el alto consumo de energía para el proceso de minado de criptomonedas y bueno habrá que ver si la intención del Salvador calza con su matriz energética o los requerimientos que va a tener de energía para poderse convertir en ese centro de minado yo diría que a nivel regional esta decisión del Salvador de acoger el bitcoin puede traer algunas consecuencias quizás la más importante en este momento que uno puede mapear es el posible aumento del dinero ilícito sea del lavado de dinero de otras actividades ilícitas que terminen movilizándose entre los países de la región dado que bueno el Salvador está abriendo sus puertas a esa posibilidad esto definitivamente puede crear un sentimiento de desconfianza de organismos internacionales hacia la región verdad aunque la decisión es del Salvador en la región está de alguna manera bajo observación verdad y estar bajo observación creo que el fenómeno del Salvador va a ser muy estudiado igual van a haber lecciones aprendidas para capitalizar para mejorar los aspectos en el uso de las criptomonedas pero bueno ser conejillo de indias y en el caso de los demás países de la región sin haberlo querido es tal vez algo medio complicado y bueno pensemos pensemos positivamente para el Salvador digamos que tomó la mejor decisión bueno si fuera así y porque están ellos realmente jugando una apuesta digamos que la ganaran esto podría entonces atraer nuevos negocios al Salvador y no hacia otros países de la región en cuyo caso Costa Rica y los demás países de la región se verían afectados pero bueno eso es como digo una apuesta y eso sería básicamente muchísimas gracias don César y ahora pasamos a a los ojos desde el lado regulador este don Genaro recientemente fue publicada una multa récord por 100 millones de dólares que aceptó pagar BlockFi esto es una plataforma de préstamos en criptomonedas por no haber seguido las reglamentaciones de registro de sus productos mediante la creación de cuentas de préstamos en criptomonedas que generan rendimientos ya habían tenido cerca de 600 mil inversionistas en ese sentido bueno qué reacciones ha tenido el Conacyb y específicamente la SUGEP en esta materia cuáles considera que son esos riesgos para los inversionistas y cuáles serían pues las acciones que desde el lado del regulador se han estado valorando en este sentido gracias Katia bueno sin duda alguna esto es un ejemplo más de cómo nos enfrentamos a un entorno tan dinámico en el ámbito de los negocios financieros constantemente debemos estar volviendo incluso a las raíces de los conceptos para entender sobre qué base estamos ahora operando efectivamente este caso este caso que se dio en los Estados Unidos viene a raíz de un desarrollo de un producto basado en criptomonedas que es una cuenta de depósitos justamente en criptomonedas que paga algún rendimiento y básicamente pues esta compañía pues no cumplió con diferentes requerimientos de inscripción de divulgación de información al público y demás y de ahí viene pues justamente la sanción que se le que se le ha impuesto creo que estamos todavía los reguladores construyendo en el camino en relación con esto a mí me parece muy acertado el enfoque inmediato que planteó don Juan Carlos de distinguir claramente la tecnología detrás de esto y el instrumento y propiamente ya lo que estamos hablando del criptoactivo las criptomonedas la tecnología detrás de esto sin duda alguna va a ir revolucionando muchos procesos actualmente cada vez se están desarrollando y mejorando cómo hacer más eficiente por ejemplo el tema del procesamiento los mecanismos de participación dentro de estas cadenas de bloques se están haciendo cada vez más eficientes ya el concepto de prueba de trabajo ya va dando lugar a otros conceptos de pruebas de participación otros mecanismos de consenso que buscan ser más eficientes y ya comienzan a aparecer algunas bitcoins que se denominan verdes porque han hecho más eficiente un proceso competitivo de fuerza de trabajo lo han ido reduciendo a un entorno un poco más más reducido pero esto siempre pone en juego el balance que debe existir justamente la seguridad y la irrefutabilidad que provee el mecanismo prueba de trabajo también y los mecanismos de consenso que tiene el bloque de cadenas pero eso está en desarrollo las funciones de encriptación están en desarrollo también como tecnología cuando nos vamos al activo a la criptomoneda he estado observando por ejemplo que el banco central de Costa Rica ya había se había pronunciado al respecto en el sentido de que como tal no es un mecanismo de pago aceptado en Costa Rica que carece de todo el respaldo de los mecanismos por ejemplo de seguro de depósitos y demás si las entidades o los inversionistas adquieren estos instrumentos e incluso desde el punto de vista de la técnica contable vi que el organismo emisor de estándares contables ha emitido una 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 opinión que todavía no es una regulación propiamente pero una opinión que los cataloga pues como activos efectivamente activos intangibles y que deberían de tratarse como activos intangibles si la intención es mantenerlos pero deberían tratarse bajo nick 2 de inventarios si la intención es comprarlos y venderlos en el curso normal del negocio y tratarlos como inventario lo hace lo homologa mucho a un broker de comodities por ejemplo como activo intangible lo califica como un activo que es identificable que no tiene que no es un activo no financiero porque no tiene un digamos una una cantidad fija o determinable digamos que respalda un derecho o una obligación y concluye que no es un activo financiero porque no detrás de él no está representado un derecho de cobro o un derecho patrimonial bueno esto esto plantea entonces un tema de transar este activo pues sabemos que los mercados transan comodities dentro de figuras que se entienden como actividades financieras como derivados por ejemplo sobre estos activos igualmente organismos como como Gafi que es emisor de estándares también en temas de legitimación de capitales ha dado sus sus conceptos pero aquí resulta interesante que define el concepto como activo virtual y encuentra algunas algunas contradicciones con la interpretación incluso del ESB ¿verdad? del organismo de emisor de estándares excluye por ejemplo estrictamente las monedas digitales de los conceptos de activo virtual que ellos desarrollan lo que identifico es que estamos construyendo sobre la marcha en cuanto a de qué estamos hablando ¿verdad? ¿cuál es el concepto que está detrás? desde el punto de vista del regulador la la posición la podemos resumir como una tolerancia vigilante es decir dejar pasar en tanto estas actividades no representen para el sistema financiero un riesgo importante pero mantenerse vigilante de que esos riesgos no comiencen a acumularse entendemos que se están desarrollando ya muchos negocios en el mundo fintech que utilizan este tipo de activos o promueven servicios sobre la base de estos activos desde el punto de vista del regulador el conjunto de superintendencias y el CONACIF nuestra junta directiva ha conformado un grupo de trabajo específicamente para abordar todo lo relacionado con fintech y está próximo a lanzarse en Costa Rica un centro de innovación para comenzar a dar los espacios correspondientes a estas actividades Costa Rica este centro o este grupo ha venido un diálogo constante con representantes del sector fintech a su fintech a su blockchain que son gremios que encuentran representación en Costa Rica para darle el mejor enfoque a este centro de innovación en principio la apreciación es que en tanto no se esté ante una actividad incursionando en una actividad que deba ser regulada la misma se puede desarrollar en el ámbito privado en un acuerdo de partes el tema con el sector financiero fundamentalmente y el enfoque del regulador siempre ha sido el que las entidades incurran de actividades que no afecten su estabilidad su solvencia su funcionamiento aquí todavía el regulador considerando que si observamos este tipo de activo como un activo que no es de naturaleza financiera pasa al ámbito como de un activo mobiliario y entonces estaríamos planteando algún otro tipo de regulación por ejemplo en el caso de Costa Rica el marco contable no admite por ejemplo el uso de la NIC2 que es para inventarios para entidades financieras entonces si bajo el enfoque del ESB debería tratarse bajo NIC2 como un activo negociable o de compra y venta ya habría que ir pensando en una reforma contable de cómo hacerlo sin embargo este planteamiento o esta opinión del ESB fue objeto también de respuesta porque fue enviada en consulta hay un consenso en general de parte de los consultantes que atendieron a este requerimiento del ESB de que efectivamente no es un activo financiero se parece más a un activo intangible de acuerdo con NIC21 es un activo no monetario pero también sugieren que queda un poco forzado tratarlo como un activo intangible y muy probablemente el ESB evolucione a una norma específica para este tipo de activo separada incluso de la intangible y aquí me he referido solo a un tema de su tratamiento por supuesto en torno a esto está todo el tema de los riesgos propios que conlleva el tener estos activos en el balance para la entidad financiera pasa por el mismo rigor en principio que cualquier toma de riesgos en el sentido de una adecuada identificación medición monitoreo de control de los riesgos que pase por toda la estructura de gobierno corporativo en la definición de esos niveles de tolerancia y de aceptación de los riesgos que desea asumir este y por supuesto desde el punto de vista de la transparencia del público estamos en un ámbito todavía definitivamente digamos en el ámbito de la relación uno a uno a la entidad con el cliente que le ofrezca el servicio no está totalmente regulado en el sentido de que no se todavía no se por ejemplo un asesor de inversión está regulado para instrumentos financieros pero no para criptoactivos por ejemplo en el sentido que no se entiende como un activo financiero directamente es decir todavía en muchos de estos ámbitos el trabajo está apenas en desarrollo es lo que uno puede observar desde el punto de vista de las propuestas de los organismos internacionales así que sin duda alguna únicamente lo que se abre aquí son las las posibilidades de análisis para ir determinando cuál es el mejor tratamiento y desde el punto de vista del regulador pues nos mantenemos en una posición de observación digamos del mercado de la acumulación de riesgos y demás pero dejando el espacio a que el mercado también desarrolle sobre todo en el ámbito fintech porque por otro lado hay que reconocer algunos de los beneficios que esto puede incluir aunque entiendo sí que se van ofreciendo los productos como tarjetas y demás todavía todavía su capacidad digamos de de uso de medio de pago sigue siendo en un ámbito o digamos lo voy a decir en un club muy exclusivo ¿verdad? un ámbito de aceptación como medio de pago digamos un poco acotado no tiene una capacidad todavía de aceptación a nivel como la moneda fiat en términos generales así que en esto nos encontramos ante una propuesta novedosa con gran utilidad como menciono respecto a la tecnología que está detrás hacia el futuro pero que va incursionando ya poco a poco en nuestros mercados y en los balances de las entidades financieras así que ya el regulador irá profundizando cada vez más y dando los diferentes lineamientos que como digo pueden pasar desde su tratamiento contable prudencial para efectos de legitimación para efectos de transparencia y protección al consumidor etcétera así que es un ámbito que se abre bastante interesante Muchas gracias don Genaro y bueno ahí como comentario nada más adicional en el Banco Nacional se creó un equipo de trabajo precisamente para para el análisis de los de los riesgos y bueno más allá de un enfoque de riesgos realmente es un análisis integral con el área de negocios operaciones etcétera porque realmente coincidimos con don César verdad de que esto viene porque viene a pesar verdad de todo lo que hemos mencionado verdad lo que hemos mencionado de los impactos ambientales volatilidades etcétera pero este pero esta tendencia pues sí tenemos que empezar a analizarla y empezar a incorporarla entre los análisis bueno este vamos un poquito atrasados ahorita ahorita entramos en un bloque de consultas así que no sé si lo hacemos como manitas o no sé Álvaro si ya tenemos algunas consultas por ahí si me parece que otoniel había puesto la pregunta que se contestó también del tema del bitcoin en en el salvador verdad y los impactos potenciales en costa rica yo tal vez pueda tomar la oportunidad entonces de hacer una pregunta tal vez a luis fernando muy rápidamente con el tema de los de los nfts los tokens no fungibles ya han aparecido cada vez más voces autorizadas de economistas consolidados diciendo que eso es un invento casi algo demoníaco y que en muy poco tiempo eso va a desaparecer porque es un mercado de burbuja especulativo y que no que no tiene digamos mayor futuro más que una más que una moda lo cierto es que es un mercado que ha empezado crecer vigorosamente este por ejemplo el meme de de batlock brian verdad con el que uno hacía bromas ya se este se realizó una subasta en christie's y se vendió por 36 mil dólares el token no fungible de batlock brian que es un es un meme verdad entonces quería tal vez en unos pocos minutos en unos pocos minutos las impresiones suyas con respecto a este mercado y si se considera que es una moda que que se durará poco tiempo o si realmente hay posibilidad de un de un mercado que también tendrá que regularse en algún momento gracias don álvaro tal vez primero tenemos que recordar que en menor o mayor medida los nfts se están viendo como la cara opuesta de las criptomonedas o al final las caras de una misma moneda por dos razones una porque descansan sobre la misma plataforma tecnológica que es la parte del blockchain eso pues los los juntan pero la la diferencia es si se quiere la volatilidad en el precio el hecho de que los ntf lo lo asocian a un valor específico a un activo que puede ser físico o digital como lo habías mencionado y en buena y sana teoría pues ese precio no va a variar en el tiempo porque se supone que está asociado a un activo que es único y de ahí el valor si si nos permiten hacer un símil es como asociar un ntf perdón a la monalisa solo hay una y su valor radica en que es única ahora porque en los últimos tiempos se ha vuelto tan tan interesante el tema de los nft porque algunos si lo están viendo como un tipo de inversión especulativa en el sentido de que invierten hoy con la expectativa de que ese activo único en un tiempo x logre un precio mayor y de ahí se obtenga la utilidad nuevamente eso es una expectativa como bien adelantaste al final del día como nos puede estar pasando con las criptomonedas pues como organizaciones o como país tenemos que de previo poder contar con un esquema regulativo legal que nos permita tener reglas claras de cómo accionar en este tipo de activos en este tipo de mercados emergentes y en el en el ínterim pues obviamente es mucho ya el al riesgo al apetito de riesgo de los diferentes consumidores otro elemento que tenemos que considerar es que si por diseño los blockchain son son seguros por diseño por concepto también tenemos que eso pensar que las implementaciones de blockchains son las que eventualmente pueden también generar algún tipo de riesgo tanto para las criptomonedas como para los nft que pues obviamente también le generan o le transfieren el riesgo a los consumidores de acuerdo muchas muchas gracias por la por la respuesta no sé si alguno más tenga alguna pregunta ya sea levantando la mano por el chat nos queda para entrar al siguiente en teoría estamos en en pausa en cuatro minutos pues ya entramos al siguiente bloque pero si alguien quiere hacer alguna consulta de los temas que hemos conversado nada más levanta la manita y si no pues igual aprovechar el espacio para para descansar y levantarse estos cuatro minutos que nos quedan don 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 si gracias quería solamente referirme que este es un mercado que también conviene mucho observar las intenciones o las motivaciones que están detrás del mercado en este caso específicamente de los nfts pero más en concreto de lo que se ha llegado a llamar como criptoarte verdad también parece que todavía debe mejorarse tal vez no la tecnología pero otros mecanismos en torno al uso de esta tecnología y por ejemplo algunos de ellos tienen que ver por ejemplo con que el diseñador de arte digital digamos utiliza un software especializado pero que lo que se coloca digamos como el nft es un archivo una imagen tiff o una imagen de ese 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 producto de arte que permanece estando en la computadora del diseñador digamos de arte y en un formato de un archivo especializado de un software especializado para ello eso eso hace que no sea el original sino una imagen del original que luego podría también duplicarse con un ojpg u otro tipo de formato que se que se hace he escuchado que esto ha estado sujeto a mucho robo de propiedad intelectual porque hay personas que pueden tomar una imagen de internet y la suben como un archivo tiff verdad lo cual plantea la necesidad de por ejemplo incorporar algunos mecanismos de asociación de imágenes por ejemplo para asegurar que no haya fraudes en los archivos que se suben en cómo lograr vincularlo con el archivo original digamos el que realmente fue el archivo original y no la imagen de la obra original e incluso también cómo mejorar el tema de los royalties cada vez que ese activo se vende si el artista digamos recibe algún producto del número de veces cada vez que se venda y cuando su precio se va incrementando imagínese usted que si se vendió inicialmente en 10 dólares y ya va por un millón de dólares pues el artista no recibe nada del producto de la venta de ese último activo al millón de dólares sino al precio original y entonces pareciera ser que todavía requiere algunas mejoras son efectivamente temas a desarrollarse más adelante para darle más robustez al tipo de activo ¿verdad? pero nos pone todavía también en cuenta que es algo que está en desarrollo gracias muchas gracias por la intervención muchas gracias ah bueno tenemos una tenemos una consulta no sé si preferíamos hacer como una pausa reducida tal vez como un como un par de minutos Katia y para que la gente desestire un poco y este y retomamos con el tema de las este del riesgo climático ahí en el chat estamos guardando todas las las consultas y después les podemos pasar a los expertos por correo las consultas de estos dos temas primeros o bien si al final del del evento nos quedara tiempo las 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 contestamos pero todas las las consultas o comentarios por favor nos los hagan llegar y este si no después del evento buscamos la manera en la cual darles darles respuesta entonces si gustan nos nos conectamos en cinco minutos me parece Katia a las dos y cincuenta de acuerdo dos y cincuenta me parece bien perfecto retomamos entonces dos y cincuenta muchas gracias ya nos vemos gracias gracias